Un 5 de agosto de 1852, Rosario hizo una declaración que viralizó por todos lados. Y no tenía que ver con polémicas del momento, chismes, personajes controversiales ni nada que se le parezca. Ese 5 de agosto, Rosario declaró, somos ciudad. A partir de ese momento no hubo un fundador, hubo miles, cientos de miles, millones. Por eso, vamos a celebrar los 166 años de Rosario, con actividades para todos los que hacen de esta, una ciudad que sigue creciendo y avanzando. Este domingo 5 de agosto, los invitamos a disfrutar de juegos y propuestas para grandes y chicos, en el Palacio Municipal, calle Recreativa, museos y distintos espacios históricos. Los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!